Por cierto, en 2021 se tramitaron en la Institución Defensor del Pueblo 29.401 expedientes y se atendieron telefónicamente a 32.974 ciudadanos y ciudadanas. Al asumir la responsabilidad que la adicción como Defensor del Pueblo comporta, una de las primeras decisiones ha sido la de presentar el informe anual en la fecha más próxima posible a la financiación del periodo de tiempo al que el informe se refiere, 2021. Una vez las cámaras han retomado el periodo ordinario de sesiones y hacerlo ante las Cortes Generales, de las que el Defensor es alto comisionado, informe que considero que viene a ser la radiografía de la realidad social española. Un informe, como el que se presenta ahora, no puede abarcar todo el trabajo desarrollado en la institución a lo largo de un año, sino que únicamente hace referencia a lo esencial de dicha labor, evitando caer en una casuística exhaustiva de actuaciones concretas. Todo él, a los anexos, estará hoy mismo disponible en la web institucional del Defensor del Pueblo, donde tendrán ustedes todos los materiales con los que trabajamos y todas las resoluciones o actuaciones que hemos realizado. Sin duda, lo sucedido en 2021 ha venido marcada por las secuelas del difícil y complejo año 2020, con consecuencias dolorosas y determinantes en la sociedad española. El impacto de la COVID-19 se ha hecho evidente en su repercusión social y económica, en definitiva, en todos los sentidos en 2021. Singularmente, por lo que se refiere al número de quejas recibidas en materia sanitaria, ha puesto en evidencia, en diversos ámbitos, la emergencia que ello ha representado y el cuestionamiento del alcance de determinadas políticas y medidas administrativas de salud pública, muy singularmente en lo relativo al funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.